hola hola bienvenidos a tu canal ahora en tu mundo y todo el mío me presento mi nombre es laura por si aún no me conocen y miren quién está por aquí por eso me gusta hacer un poquito aquí más los vídeos porque siempre está aquí pero yo lo quito pero dije no 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 es parte de mi vida mucho gusto diles quien no lo conoce es mi hijo de cuatro patas el señor simba bueno minutos el día de hoy les traigo o hay gatos desde cuando quería yo traerles este protector solar que me ha super hiper mega encantado es para todo 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 tu hermoso cuerpo así de que se los presento y también les traigo la diferencia del comercial al casero ya que la verdad no le piden nada así de que sin tanto bla 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 y antes de que te me vayas y presentemos todo el vídeo qué tal si no estás suscrito por aquí por aquí está el botoncito rojo y me dejas también tu like conforme te vaya gustando este vídeo y si es informativo y te ha gustado lo puedas compartir que a mí me va a servir mucho 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 y seguimos crece y crece y crece y ya saben poco a poquito se llena el costalito así es de que mis mundos otra vez sin tanto bla 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 comenzamos bueno y lo que vamos a necesitar va a ser polvo de zinc mis mundos sí este polvito les voy a dejar los links en la cajita de información de los productos que yo estoy usando ok vamos a necesitar también aceite de coco el que tengas de tu preferencia yo tengo este y también vamos a necesitar aloe vera que viene siendo la sábila yo tengo esta comercial también vamos a necesitar aceite de aguacate y también vamos a necesitar manteca de carité ok mis mundos y también vamos a necesitar estas bolitas que son ceras de abeja también les dejo el link en la cajita de información ok bueno y también vamos a necesitar un aceite de tu preferencia que no sea de cítricos ok y un bol en donde vamos a poner nuestra mezcla y vamos a ponerle dos cucharadas de aguacate mis mundos este de aceite de aguacate perdón este aceite tiene un 10% de protección así es de que también nos va a servir por eso no necesitan tener como pues todos los ingredientes ya que todos cubren un porcentaje de protección al igual que el aceite de coco vamos a ponerle dos cucharadas de aceite de coco y también te va a cubrir un 20% este va a ser un 20% que te cubre de protección también así lo vamos a poner como lo están viendo en el vídeo siempre recuerden con sus manitas siempre siempre bien limpias sinceramente yo no sé trabajar con guantes así es de que por eso yo procuro siempre tener mis manos limpias y también la crema de carité que esto también nos va a ayudar a protegernos nos va a ayudar a tener suavidad y también nos va a ayudar a que pues con todos los ingredientes ya más juntos tenga más protección en un bol o en una ollita lo vamos a poner a baño maría así como lo vemos miren a que se deshaga esto en baño maría no lo no hay que ponerlo directamente y así lo vamos a dejar en la lumbre ya que se haya desecho todo vamos a estarle moviendo y cuidado no se me vayan a quemar por favor así que no le entre el agua ahí parece que se entraba el agua pero no le entró absolutamente nada y después le vamos a poner una cucharadita de este de abeja de las de la cera de abeja ya que este nos va a ayudar para que por si nos metemos a la alberca o para lavarnos las manos no se nos caiga fácilmente es para protección del agua ok y bueno ya aquí en el bol vamos a tener ya todo derretido y le vamos a colocar el polvo de zinc que esto es una maravilla esto es nuestro producto estrella en el en el protector solar porque este es el que tiene más beneficios y aparte es el que prácticamente hace pues su trabajo le vamos a poner también una cucharadita de aloe vera así como lo están viendo y todos los vamos a revolver todos los ingredientes y listo pasa el tiempo y lo vaciamos pues con la cámara yo tuve que ponerles así para que no se haga tan largo y miren miren cómo quedó de delicioso este protector solar de verdad y hasta parece que es el que comercial el que tengo yo ahorita les voy a enseñar más adelante miren se hace espesito con el polvo de zinc así no los untamos y no se ve blanco ni mucho menos no los estamos untando y no los va a proteger yo les puse mis historias como me lo estuve poniendo pues yo me lo pongo en todo el cuerpo estuve usando este vestidito así de de manguitas así para el fin de semana y me lo estuve poniendo por eso se los quise mostrar y por eso los invito a que me acompañen por allá ya que siempre les pongo detalles más detalles de los productos que les tengo aquí en los vídeos ok y le vamos a poner también el aceitito para que huela rico esto es opcional pero recuerda que no sean cítricos como de limón de naranja porque eso es contraproducente se puede manchar su piel y listo miren qué tal esto es wow increíble de verdad ahora les voy a enseñar el paso siguiente miren este es el comercial que yo tengo este me costó 28 dólares súper hiper carísimo de París pero es la misma textura les quería yo enseñar que es la misma textura y como les dije en un principio no le pide nada al natural miren es exactamente igual hasta siento como que protege más el natural ya que como ven miren como se ve como más espesito con como más crema pero prácticamente de verdad es es una maravilla y es lo mismo y les quise enseñar que no no le pide nada al natural y podemos hacer muchísimo más de producto con pues con todo lo que tenemos en casita con estos productos que elaboramos este protector solar y ya no gastamos tanto ok esto así yo utilicé este molde citó para poder reutilizar los son de las cremas l'oreal pero lo desinfectó muy bien lo estilizo y listo uno u otro qué tal y charán así queda qué tal como ven una cremita espectacular un protector solar que de verdad les va a súper hiper encantar recuerden siempre protegerse su piel cada dos horas que es lo mínimo que tenemos que hacer bueno y que les pareció verdad que es súper hiper mega fácil no tienen que tener todos todos los ingredientes como verán la mayoría tienen un porcentaje pequeño de protección así de que pues con el simple hecho de que se pongan su aceitito que se yo pero yo en el aquí el ingrediente estrella es el polvito de zinc de sodio de zinc así es de que ese es el que me protege más yo para mi edad tengo ya que protegerme más 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 mi piel de cita las que empiezan de los 30 por favor cuídense esa piel no lleguen a como yo tarde porque yo ya empecé a cuidarme mi piel súper hiper mega tarde y no mis preciosas cuídense esa piel porque cuando lleguen a mi edad la van a tener sedosa brillante y dios mío van a decir guau que hermosa te ves siempre 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 te lo van a decir porque de verdad recuerda también que con la constancia estos productos hacen su maravilla y en este tipo de vídeo les pido el hashtag que me comenten aquí abajito qué les parece el hashtag bella natural porque estamos tratando productos 100% naturales y el hashtag no al votos no queremos esos piquetitos porque con los productos naturales lo vamos a lograr sí 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 o sí bueno mis preciosas mis preciosos mis munditos muchas gracias saben que estos vídeos se los hago con muchísimo amor ya saben que por ella por instagram yo les doy más los reviews de los productos que hago ya sean mis piernas en mis brazos que se yo para que por si gustas que seamos amiguitos por allá córrele y visítame qué te parece muchas gracias a todas mis preciosas que me mandan esos mensajes mensajes de amor las quiero muchísimo de verdad son un amor y hacen mis días día a día bueno mis mundos esto ha sido por el vídeo de hoy cuídense de mucho que diosito me los acompañe y les mando un fuerte abrazo de oso en la distancia y recuerda que mientras hay vida hay esperanza siempre siempre y yo quiero yo quiero besar a mí vamos a molestarlo aquí lo molestamos al bebé ahorita se va a enojar el señor cinta y se va a ir qué tal bueno vamos a acomodarnos y empezar otra vez pero miren 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 dígame si no es una hermosura pónganme en los comentarios quién más tiene hijos de cuatro patas y simplemente yo estoy enamorada de mi gordito jajaja 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 jajaja